¡Suscríbete al canal! Señora de la Venganza, que se haga justicia. Aceptamos tu promesa. ¿Qué? ¿Qué eres? Somos la lanza ineludible de la venganza. Hemos venido por ti, traidor. ¡Jamás! La sangre de los inocentes tiene tus manos. ¡Abran, maldita sea! Los despojos de la traición se derraman de tus bolsillos. ¡Toma! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo todo! Este es el precio de la traición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!